Hola amigos de Mundo X Retro, hoy te enseñaré a cómo aumentar la velocidad de tu emulador de Nintendo DS para PC Es muy fácil, tienes que seguir estos pasos y hacerme caso en todo Acá vamos, abrimos el emulador, vamos a configuración, emulación, setting No hablamos en inglés, así que no juzguen las palabras, acá entramos a generar, la marcamos Acá abajo donde está, dice 100%, use dynamic recompiler, también la marcamos Damos ok, ahora vamos al siguiente paso, 3D setting o la configuración en 3D Acá estaba el error porque no aumentaban los frames a una velocidad extraordinaria Toda la gente le pone soft raster teaser, eso no va, no funciona Tienen que poner el primero, OpenGL.3.2, ese sí, ese corre, fenomenal Dan ok, tienen que estar marcadas también las enables textures Vamos al siguiente paso, ahora vamos a abrir un juego El Mario, el juego típico de Nintendo DS, el mejor juego de Nintendo DS El Mario Mira cuántos frames vas, a 194, a 60 Vamos a jugar ahora Recuerda que puedes jugar con un control y también se configura de una forma muy fácil Mira los frames como vuelan acá, con esta configuración 180, mira, una locura, una locura, mira como corre Mario Recuerda la música, la música corre al 1000%, no, al 128% Se están saltando los frames, ahora vamos a disminuir los frames En esta parte es muy importante Esta parte son los fotogramas por segundo ¿Qué son los fotogramas? Son las imágenes que se va saltando para que tú veas el juego La velocidad, aumenta la velocidad también Entonces ahora podemos poner, limitar frames Cuando tú lo pones en 9, se pone muy rápido Si el juego corre muy lento lo puedes aumentar a esa velocidad Si no rinde tu computador Vamos a limitar frames Mira, está corriendo a 61, 60 Se juega muy bien Y eso es todo, así de fácil Es la emulación de Nintendo DS para PC ¿Cómo ves? No aumento Los frames aumentan Y ahora vamos a demostrarlo nuevamente Quitamos limitar frames Genera 125, 127 frames 122 Toda la lectura como un corremario Bueno, esto es todo amigos Espero que les guste el video Suscríbanse al canal de Mundo Que Retro